Buenas gente, pura vida, estamos en un nuevo video para el canal, estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 Este sería ya el juego completo, yo sé que estoy subiendo las partes 1 y 2 de la beta Pero vamos a empezar desde cero ya que el progreso no se guarda, entonces vamos a empezar desde cero Les voy a hacer un mini resumen en este capítulo de lo que vimos en el capítulo 1 y 2 de la beta Y ya luego continuamos con contenido nuevo, aquí les presento lo que va a ser de nuevo el personaje Que es completamente un traje negro, tiene una cola ahí atrás y el traje tiene unos ribletes en blanco Y también aquí las botas un poco, ese sería el personaje principal, vamos a empezar ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara, por supuesto que sí, ahí estamos listos Y ya estamos listos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suspech a todo! ¡Ah! ¡Ha, ¡Pamá! ¡¿Qué? ¡Gracias! 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 Nos van a presentar un poco lo que va a ser la ciudad Todo esto ya también lo habíamos visto en la parte 1 de la beta Entonces lo voy a adelantar lo más posible para que vayan viendo contenido nuevo En este capítulo va a ser prácticamente un resumen de lo que fue el 1 y 2 ¡Gracias! ¿ lifteso un buen plato? ¿No? Oicester, ¿estas? ¿Aquí está el mar? ¿Aquí está el mar? ¿Esto sería tu mar? ¡Se te inscrita que esas marcas! Era la que es escogar la zweas Ok, estos serían los comandos del control L2 para impulso, L1 lista de chat Bueno, ahí podemos ver que con X saltamos Círculo hablamos, cuadrado llamar vehículo Y triángulo, información del jugador Voy a adelantar toda esta parte Voy a buscar al anciano, el supremo Kaiosama Y regreso Y por fin logramos encontrar al antiguo Kaiosama Está en esta parte del mapa Con R2 pueden verlo y vamos a hablar con él Llegas tarde ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Buscándolo Así que dices que es mi culpa Sí, de hecho Deja de echar culpas por ahí, jovencito Escúchame bien Te han elegido para llevar a cabo una misión muy especial Esto supone un honor grandiculente Grandilocuente Serás el segundo miembro de élite en participar en esto Tu trabajo consiste en viajar a las eras donde se han cambiado la historia Para solucionar los errores que pudieron haber ocurrido No obstante, aún tienes que aprender Y mucho Primero, deberías sacar provecho del conocimiento de aquellos que te precedieron Como se produce un cambio en la historia Los cambios siguientes se pueden llevar a cabo con una facilidad mucho mayor Por eso, debes viajar a las eras donde ocurrieron cambios Y hacer todo lo que esté a tu alcance para reparar todo el mal que se hizo Bueno, vamos, es hora de que te vayas Perfecto Vamos a adelantar todo esto porque ya lo habíamos visto Todo esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos Acá es para un entrenamiento que ya vimos también en el capítulo Entonces le vamos a decir que no Y vamos a empezar con las misiones del antiguo Kaiosama Perfecto Año 761 Esta es la parte que estábamos viendo también en el capítulo anterior Donde Goku y Piccolo se están enfrentando al hermano de Goku Que sería Raid Nosotros conocemos en la historia Que Goku toma Raid por la espalda Y Piccolo hace su especialidad Y los traspasa a ambos Pero como el juego trata de que la historia cambia En ese momento ahí Raid esquiva el ataque Y nosotros tenemos que llegar y hacer cumplir la historia Como la conocemos Ahí estamos haciendo acto de presencia Nadie se dio cuenta Nadie se ha dado cuenta Ahora si Raid Vamos a ver Con R1 Ok ok Abran paso Aquí viene un patrullero del tiempo principiante Perfecto Con R1 en el control Vamos a seleccionar el enemigo Y una vez lo tenemos marcado Con L2 podemos impulsarnos Y con Quadro Podemos hacer combos Con X nos seleccionamos Y bueno ya pudimos derrotar a Raid Nos dieron un rango Z Que creo que es lo mejor Vamos a avanzar Ya has obtenido puntos Y tenemos dos Acumulados Esta parte si la conocemos En ese momento es donde Piccolo hace su Cañón de Az especial ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos Fikuro, no se preocupe. En esta parte se logra ver a Turles y a Lord Loth. Que son personajes de las películas de DRAGON BALL. Y bueno está aquí nuestro medio de transporte si se puede llamar. Que es el que nos dio por haber comprado el juego desde el primer día. Es el tronco que usa el Tao Pai Pai en la serie. Aquí está Fikuro, Bokaizano. Historia de la Tierra, ok. Vamos a ver. Año 762. Esta parte le recuerdo muy bien porque lo vimos en el capítulo número 2 de la beta. Que subió el canal. Hay que derrotar a ellos y luego se convierten en dos simios gigantes. Vamos a derrotarlos. Asedio Saiyajin defiende la Tierra. Vamos a enfrentarnos a Nappa. Fin. Despejado. Rango Z, muy bien. Siguiente. Creo que aquí se une a la fiesta nuestro querido enemigo Vegeta. Ah no, Turles, el otro es Saiyajin. Aquí estamos haciendo equipo con Goku. Hay que derrotar a Turles. Bien. En este momento estaba llegando un patrullero del tiempo. Para ayudarnos, pero Turles decidió huir. Despejado. Rango Z. Nivel 14. Siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay tiempo que se despegue. No lo sé. No lo sé, pero... Gracias, ¿no? No hay tiempo que no hay tiempo que se despegue. No hay tiempo que se despegue. No hay tiempo que se despegue. Vamos a ver Kakaroto. Hale, vamos. Brutalidad Saiyajin. Más allá de los límites. Napa siguió peleando ahí y aguantó bastante. Ahora llegamos nosotros los refuerzos. Kakaroto y Yalexu. Yalexu. Ahora sí Ahora sí que sí Vamos a ver nada para usted y yo Venga y una vez 44 hits Perfecto Vamos a ver ¿Dónde está Vegeta? Aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es donde se pone bueno el asunto Ahora sí que sí ¡Suscríbete! 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 fin fin entre comillas porque ahora sí se viene lo bueno rango a nivel 17 siguiente aquí justo es donde habíamos encontrado a estos dos monos y quedamos en el capítulo anterior de la beta vamos a derrotar los poder por 10 por 2 transformaciones o saru derrotamos a estos dos simios y ya terminamos el capítulo porque en el capítulo siguiente ya sería contenido nuevo que no hemos visto a estos simios hay que atacarlos a distancia primero vamos a atacar a napa completamente a distancia porque si nos acercamos nos mata muy fácilmente hay que bajarle esa barrita que tiene abajo esa rosada hay que bajarla y cuando la dejemos podemos golpearlo podemos golpearlo le bajamos vida y podemos tomarlo el tomarlo acá de la cola rápido exactamente le hacemos una llave tomamos la cola le vamos a bajar bastante vidas y hay que repetir el proceso de nuevo combate distancia atacar el simio bajarle la barra de resistencia ahí está ahora todos los impactos van directo a subida y vamos a agarrar la cola toma ahí estamos vamos a repetir de nuevo el proceso combate distancia siempre nunca podemos ir cara a cara en este caso ahora vamos a hacerle un ataque definitivo aquí ahí le bajamos bastante vamos a ver si nos da tiempo de agarrar la cola sí perfecto creo que ahí lo podemos matar casi sí listo bien bien cae el primer simio queda vegeta igual combate distancia porque si no nos va feo no 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 uff apenas vamos con la cola vamos con la cola bien bien vamos 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 a atacar de nuevo a bajar la barra vamos distraiga lo kakaroto cuidado con esos manotazos porque nos mata como si fuéramos una mosca no 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 uff bien toma ataque definitivo vamos antes de que se recupere bien 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 esta vez no me dio tiempo de agarrar la cola pero le bajamos bastante vida igual bien 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 cuidado cuidado con esos manotazos ahora es el momento vamos a pegarle un impacto y vamos a tomar la cola dame bien dame bien eso está bien creo que ahora sí se unen krill y gohan bien ya somos cuatro bien cuidado cuidado con esa piedra cuidado con esa piedra cuidado uy no me la pegó siempre si bueno deja que los pequeños le corten la cola hay que bajar la resistencia de nuevo para que le corten la cola bien vamos a hacer un ataque definitivo Y vamos a tomarle la cola de nuevo, hasta que se recupere Vamos a ver si no lo dio tiempo No No, no nos dio tiempo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, porque se volvió loco Bien, bien, bien ¿Tú 참 , ya estamos drunk? Estirando la corona, me gusta Jaléreo Liar de Bach Espere No, que tiene obtener de Barrera Una más Un oído Avien La Cuidado, cuidado Toma, toma Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a tomar la cola de una vez Y antes de que Vamos a ver si podemos tirar el ataque definitivo Ah, no No pude No Pero igual le bajamos bastante la resistencia Cuidado con la explosión Vamos, vamos, ya casi Cuidado con la piedra Uh Tranquilo Bien, ya, vamos, vamos, vamos Vamos Bien Perfecto Rango A Perfecto, bien, bien Um ¡Suscríbete al canal! En la casa de Mr. Satan puedes convertirte en pupilo del gran Saiyaman y luchar junto a él contra poderosos villanos u obtener Zen y luchando como guardaespaldos de Mr. Satan Ok, perfecto Vamos a viajar a la Corporación Cápsula Esta me interesa Porque aquí está Vegeta En la Corporación Cápsula Puedes probar tus técnicas con Vegeta y crear equipamiento potente llamado Estallidos QQ Si te pones a prueba con Vegeta obtendrás misiones en las que combates con él Tendrás más misiones si tu personaje es Saiyajin Perfecto, nuestro personaje es Saiyajin Crea Estallidos QQ en el Combinador de Trajes Elige las piezas de equipamiento que quieras unir para hacer un Estallido QQ Si agregas un objeto material además del equipo puedes ganar más poder aún La rareza de los trajes y objetos materiales también afecta la calidad de los Estallidos Los Estallidos que hiciste superarán ampliamente a los objetos ordinarios Pero si portas alguno no recibirás bonificaciones de atributos de otros objetos salvo superalmas Ok ¿Dónde está Vegeta? Para ver cómo está la situación por aquí Ahí está Bulma Sí No, como que no, sí Claro que sí Ok, ahí está el robot Gracias por esperar La máquina de fusión de habilidades ha sido reparada Perfecto El Semi Hay que traer dinero, me van a cobrar Selecciona tu menú preferido Bueno, de momento Esto no lo vamos a saber hacer Gracias por utilizar la máquina Ok, ok, ok Luego regresamos aquí Wow, casa Casa del gran patriarca Oh, Dende, qué bueno ¿Quién eres? Es un alivio Claro, amigo mío Uf, Neil Qué bueno Ok, ok Parece que si ayudamos a ellos El gran patriarca nos puede ayudar a subir de nivel Deberías ir a visitarlo A lo mejor tiene algo para ti En la casa del gran patriarca Puedes defender la paz Puedes defender la paz Tomando misiones regularmente Recibirás una notificación cuando una misión esté disponible Si ignoras una misión o no puedes cumplirla Eso afectará la seguridad de la casa del gran patriarca También puedes entregar objetos en los residentes de los campos y recibir otros a cambio Recibirás más objetos si tu personaje es Namekul Seijin Ok, mi personaje no es Namekul Seijin Entonces De momento aquí no Vanil Qué bueno No eres lugareño Bueno No te ves malvado El ejército de Freezer atacó Están buscando las esferas del dragón Sí Protege las esferas del dragón Sí Sí, sí, estoy preparado No No estoy preparado Más adelante, vengo, amigo Vamos a ver qué más hay Me gusta, me gusta esta parte Vamos a la siguiente La siguiente La siguiente sería La casa de Majin Bu Vamos a ver qué hay Aquí está el otro hermano Se parece a mí, por cierto Ok, ok Está bien Majin Bu vive solo Y eso lo entristece Deberías ayudarlo a ampliar su familia Si recoges alimentos de ciudad Conto Y se los das a Majin Bu Hasta completar su barra De saciedad Perdón Nacerá un nuevo miembro de su familia Comúnmente su familia puede tener hasta 6 miembros Pero si tu personaje es un Majin El límite es 10 Ok Si alimentas a un familiar de Majin Bu Saldrás a andar ¿Cómo saldrá a andar? Saldrá a andar Te dará un objeto al regresar Ok, ok El objeto que te dé dependerá del tipo de familiar Tipos de Majin El rojo Super alma El azul Objeto de recuperación Y el amarillo Vestimenta Si alimentas al mismo tiempo Si alimentas al mismo familiar 5 veces seguidas Adoptará un nuevo color aleatorio Ok Muy interesante eso también Vamos al siguiente El siguiente sería la nave Freezer Vamos a ver que hay por allá Vamos a ver que hay por allá Ok Aquí estamos en la nave Freezer Vamos a hablar con este hermano Es el quinto hermano Vamos a ver Visitar la nave Freezer Te permite alistarte en el ejército de Freezer Pero debes tener cuidado Porque terminarás en medio de un conflicto interno Deberás elegir un bando Y servir a un comandante u otro Debes elegir bien Ya que las futuras misiones dependen de tus decisiones Recibirás misiones adicionales Si tu personaje es miembro de la raza Freezer Ok Y bueno amigos Como pueden ver Tenemos nuevas misiones Con el antiguo Kaiosama Pero eso lo veremos en el próximo video Este prácticamente fue un resumen Del capítulo 1 y 2 de la beta Y nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Pura vida Vamos a empezar con la creación del personaje Tenemos varios tipos Tenemos monstruo Defensa elevada Recuperación de resistencia lenta Bonificación de defensa Cuando la resistencia llega al máximo Las estadísticas difieren según el sexo Hay un Saiyajin